Perdona si me ves llorar, más imposible de callar lo que guarda el corazón Me duele tanto fracasar, que así no puedo respirar para decirte adiós Perdona si me ves llorar, mis águimas quieren salir Porque ya saben que te vas, si quieres puedes llevarlas total, total y a todo Te di, te di, te di, te di la esencia Te di, te di la gloria, también te di mi historia, ya todo te lo di Te di, te di mi nombre, el que hoy por otro hombre tiraste para atrás Te di, te di mi vida, más hoy está perdida, ya todo te lo di Perdóname la indecisión, pero yo quiero detener el momento del adiós Mi vida llega a su final, con esta triste realidad ya bajará el telón Perdona si me ves llorar, mis águimas quieren salir Porque ya saben que te vas, si quieres puedes llevarlas total, total y a todo Te di, te di, te di, te di la esencia, que alimentó tu alma y hoy se marchitó Te di, te di la gloria, también te di mi historia Ya todo te lo di Te di, te di mi nombre, el que hoy por otro hombre tiraste para atrás Te di, te di mi vida, más hoy está perdida Ya todo terminó